Música Aclarar el cabello de manera natural y utilizando productos caseros si es posible, sin embargo los resultados suelen ser sutiles. Aquí te contamos algunos mitos y verdades sobre esta técnica. Música La manzanilla aclara el cabello, se pueden utilizar sus flores en infusión para extraer la esencia. Es recomendable aplicárselas todos los días antes de lavar el cabello para ver resultados a mediano plazo. Música El limón es un buen aclarante del cabello pero solo en las primeras 5 aplicaciones, ya que si se utiliza con regularidad puede resecar el cabello y dañarlo. El jugo de limón se utiliza sobre el cabello, se expone al sol durante 3 minutos y luego de 2 horas se debe lavar como de costumbre. Es necesario darse un baño de crema o rince para evitar el maltrato. Música La cerveza también puede aclarar el cabello, sin embargo no es recomendable cuando se expone al sol. La manera de utilizarlo es aplicar la cerveza mientras se lava el cabello justo después del shampoo. Se deja durante 10 minutos y luego se aplica el acondicionador. Música La miel no funciona para aclarar el cabello porque no contiene componentes que estimulen el aclarado, sin embargo puede ayudar a mejorar el brillo y la sedosidad del cabello. Música Existen maneras naturales de aclarar el tono del cabello pero es indispensable tener constancia para ver resultados y no abusar de las técnicas ya que podrían generar contraindicaciones. Música